Soy Gilma Erdosia, esposa de José Palé. Estoy terriblemente preocupada por él. José es un hombre de casi 68 años. Tiene problemas del corazón. Es hipertenso, es diabético. Padece de glaucoma. Tiene apnea del sueño, problemas de la columna y otros males, incluyendo su obesidad. Su salud es precaria y puede deteriorarse muchísimo en el régimen carcelario. Agradezco las oraciones y apoyo y las palabras de aprecio que mi familia y yo hemos recibido.